Un grupo de dirigentes del transporte selectivo acudieron a la Autoridad del Tránsito a solicitar una extensión para comprar las placas, ya que el último día era el lunes 29 de febrero. Por el momento están circulando con la placa de color verde. Tenemos más de un 43% que todavía no la han comprado, por haber razones, tienen algunas boletas y cuestiones, o los papeles no están en orden. Y hay muy poco personal, así se nos hace difícil. Hoy nosotros lo único que hicimos fue solicitarle al secretario general que tenga un poquito de conciencia y nos extienda el plazo de la venta de la placa para así satisfacer a nuestro compañero del área. El grupo de dirigentes fue recibido en la TT por el secretario general, quien analiza la solicitud hecha por los transportistas. La solicitud en el día será analizada y posteriormente se dará algún anuncio si se le concede dicha prórroga o ya se termina con el periodo de compra de placas. Ellos han estado haciendo su compra de placas. Desde diciembre que se abrió el periodo de placas, ellos estuvieron haciendo sus trámites. Fueron tres meses que se le concedió para el periodo de placas y hoy solicitan esa prórroga. La entrega de placas para taxis inició en el mes de diciembre. A diferencia de un carro particular, ellos no tienen un mes asignado para la compra de la nueva placa. Solo los tres meses que da la Autoridad del Tránsito para el reemplazo de las mismas. Kerinet Pérez, TVN Noticias.